Hoy te voy a enseñar a preparar una deliciosa crema pastelera que te va a servir para rellenar tus panes, tus tartas, hacer pies, también te va a servir como base para hacer otras cremas y esta crema te va a encantar porque está riquísima. Así que quédate porque yo soy Abraham Velarde y esto es Velarde's Kitchen. Aquí tengo los ingredientes necesarios para nuestra crema. En una olla pequeña vamos a prender a fuego bajo 500 ml de leche y vamos a necesitar 100 gramos de azúcar, le pondremos solo la mitad de esta a la leche. La otra mitad se la pondremos a 2 huevos y vamos a mezclar muy bien con un bateor globo. Ya que se diluyó el azúcar le pondremos 25 gramos de harina y 25 gramos de fécula de maíz, vamos a mezclar perfectamente asegurándonos de que no quede ningún grumo. Le vamos a agregar la leche caliente en forma de hilo y sin dejar de mezclar. Pasamos la mezcla a la olla y a fuego medio bajo vamos a mezclar muy bien hasta que hierva. No hay que dejar de mezclar porque nuestra crema se nos puede quemar. Ya que nuestra crema empieza a hervir notaremos que va a comenzar a espesar. Ya que nuestra crema hirvió y espesó vamos a apagar el fuego. Le vamos a agregar 50 gramos de mantequilla y una cucharadita de extracto de vainilla. Yo estoy utilizando uno transparente para que no afecte el color. También puedes utilizar pasta de vainilla o una vaina de vainilla. Eso ya es al gusto de cada quien. Seguimos mezclando nuestra crema hasta que se derrita por completo la mantequilla. Nuestra crema ya está lista, ya tiene la textura ideal, así que la pondremos en un recipiente para que se enfríe. La vamos a pasar un bowl con mucho cuidado de no quemarnos ya que está muy caliente. Aquí podemos notar la textura de nuestra crema, la verdad que quedó perfecta. En caso de que tu crema tenga grumos, solamente pásalo por un color fino y va a quedar sin ningún grumo, te lo puedo asegurar. Va a quedar igual de cremosa y deliciosa. Si vas a reservar la crema, te recomiendo que la tapes con papel film pegado a la crema para que no se le forme costra en la superficie. Esta crema es especial para poder hacer cualquier postre. Puedes rellenar pasteles, hacer tartas o pies para ponerle tus panes. Entonces la puedes utilizar como bases para otras cremas, como la crema diplomática o lo puedes utilizar para cualquier postre que se te ocurra. Gracias por ver este video, nos vemos a la próxima y recuerda que la cocina no tiene límites.